AJ Styles sale al ring para hacer una promo. Antes de llamar a John Cena hay algo de lo que quiere hablar. Pone en pantalla el póster de Royal Rumble y se queja de que John Cena esté en primer plano mientras él se encuentra atrás en pequeño. Cena sale al ring con una nueva camiseta para esta temporada. Hay cánticos a favor y en contra de Cena. AJ muestra un video con la aparición de Cena en el Today Show, donde se refirieron a AJ como un tipo de Atlanta. AJ dice que ha cargado SmackDown desde que Cena se fue y que nadie extrañó a Cena mientras estuvo fuera. Puede poner todas las excusas que quiera, pero la única excusa que hay es el mismo Cena porque es una excusa de luchador. Cena responde que AJ se queja de no recibir respeto, mientras que él nunca se ha quejado de la gente que lo buche en las arenas. AJ ha hecho grandes cosas en seis meses, pero Cena lleva haciendo grandes cosas por más de una década en WWE. Cena dice que no le importa el póster, que no le importa no haber estado en las indies. Dice que AJ no está a su nivel, ni siquiera en el nivel que está por debajo de su nivel y que lo dejará claro el domingo porque este aún es su momento. Y reconocido además, muy buen segmento y es lo que siempre comento que al cierre de la primera obra y al inicio de la segunda obra, si no es una buena lucha, SmackDown no suele dar un segmento sólido con personajes que son ya conocidos. Digamos, un Miss TV, un King's Core, en el caso de hace unas semanas, con Jerry Lawler y Ziegler. Y aquí tenemos esta pequeña interacción entre AJ Styles y John Cena. Y sí, primero que me gustó mucho eso mismo. Las interacciones entre ambos son muy buenas, precisamente por lo que comenté hace unas semanas con Fede, cuando tú no estuviste, que es este hecho de que los diálogos y las conversaciones que ellos tienen se siente como si fuera una conversación realista. O sea, no estamos diciendo, esta discusión es real, pero las cosas que dicen, cómo lo dicen, se siente como si fuera una. O sea, uno piensa, bueno, sí, John Cena, diciéndole a ella esta, mira, yo no necesito estar en las independientes. O sea, mi objetivo era llegar aquí lo más rápido posible, llegué lo más rápido posible, ya aquí estoy. Se siente como si John Cena de verdad, él fuera el personaje, lo estuviera diciéndoselo a Alan Jones, el luchador. Y no solo eso, no solo es los elementos de realidad que se mete, sino también porque tú escuchas esta promo de parte de ambos y sientes que realmente hay un conflicto y que están en camino a una pelea. En cambio, cuando hay otras promos en las que se dicen cosas extrañas, como alguna frase graciosa que sale por ahí, una cita súper rebuscada para hablar sobre antes del combate, que dicen, bueno, estos tipos, la gente que escribe los guiones nunca ha tenido una pelea en su vida, pero aquí se siente la intensidad de su rivalidad. Exactamente, o sea, estaba pensando en eso mismo, porque no alcancé a ver el rap de esta semana, que me sorprendió que ustedes dijeran que no fuera tan bueno, o sea, según los highlights, me pareció decente, pero llegando a lo que quería llegar, que estaba viendo este intercambio entre Owens y Jericho con Roman Reigns, y si eso mismo se nota, o sea, que de repente, no sé, o sea, Owens dice, no, que yo seré el tipo que destruya, entonces el Roman Reigns, sí, tú serás el tipo, pero serás el tipo que pierda, o sea, como que usa la frase en su contra y demás, yo digo, bueno, estas frases, sí, exactamente, son unas frases muy rebuscadas y son muy, no sé cómo definirlas, pero son muy artificiales, creo que esa es la manera, porque ves a un tipo como Roman Reigns hablando así y no te lo crees, tú crees que Roman Reigns hablaría así en la vida real si tuviera una pelea, no hablaría así en la vida real si tuviera una pelea, y aquí se siente eso mismo con John Cena y E.J. Styles, pero el mayor problema es que siento que no dijeron nada nuevo, sí, E.J. Styles quejándose, utilizan la mención del Today Show, que es un buen elemento, sobre todo para el público estadounidense y demás, pero es que no siento que ya no han aportado nada nuevo, cuando tenía surrealidad con Dean Ambrose, E.J. Styles, teníamos esto de que, bueno, Ambrose se metía con él, E.J. Styles podía responderle de alguna manera, pero luego teníamos acción, y teníamos esa acción que era una acción interesante, los dos se iban al brawl, se perseguían, al final de las luchas había algo, tuvimos el Ambrose Asylum donde Styles destruyó a él, este tipo de cosas. Sin embargo, aquí no lo hemos tenido, y creo que es bueno hasta cierto punto, porque tú dices, bueno, que no haya contacto, y ya luego en Royal Rumble vamos a ver el contacto entre ellos, y además eso lo diferencia de otras historias, pero igual siento que no dijeron nada nuevo, entonces fue como que, oh, mira, vamos a ver, ahí estás y John Cena hablando otra vez, que es bueno, sí, pero igual no es tan novedoso, ese es el problema. Lo único malo que puedo decir de la promo es que tal vez WWE o el mismo John Cena debería haber procurado que en el Today Show no se refirieran al campeón de WWE como un tipo de Atlanta, porque lo que se quiere proyectar se supone por parte de la empresa es que sus luchadores son estrellas, así que su campeón debería ser un tipo que la gente conoce, pero en este caso pues lo usaron como historia, pero en la base, la idea, me parece que está mal, que no conozcan a quién es el campeón de la empresa. Sí, eso en todo caso, yo solo podría perdonar a Cena porque en el momento quizás él no quería ser grosero, imagínate decirle al entrevistador, oye, 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 un momento, ya va, ser el campeón de la empresa, o sea, no sé, a lo mejor él pensó, ah, me voy a ver un poquito grosero, no, están hablando, no los quieren intermumpir, intermumpir, a lo mejor pensó de eso, pero no, por supuesto, se entiende eso y es algo que debería cuidarse, claro, de todas maneras, quien vea WWE sabe, o quien vea SmackDown, saben que en todo momento se encargan de poner over a ASTAL, así que por esa parte no está tan mal, pero no, eso mismo que tú dices, tiene todo el sentido del mundo y tienes toda la razón, eso de que es el campeón mundial, la gente no debería referirse a él de esa manera. Gracias.